Y Guasteco Inmortal Y vamos a bailar Producciones Morín Producciones Morín Todo el mundo, todo el mundo a bailar Claro Y vamos a bailar Y vamos a bailar Para Producciones Morín Saludos Para el ingeniero de audio Muchísimas gracias ¿Y dónde están las chicas solteras? Esta canción se la dedicamos con todo el cariño Para todas las chiquititas en esta noche con parejos bailar Suavecito, suavecito Báilando suavecito Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Eso ¡Anda! Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar ¡Govando! Que claro ¡Oyelo, óyelo! 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 ¡Oyelo! ¡Oyelo, óyelo! ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Oyelo, óyelo!